Propuesta musical 2020 para ti se llama Tu cruel, tu cruel, tu cruel creación, díselo Eso, y bailando, y gozando, y bailando, y gozando Una voltecita para ver cómo es, una voltecita para ver cómo es Una voltecita para ver cómo tienes, rebotito como sigue Levanten la mano, levanten ya, levanten la mano, levanten ya Respond imperfectos durante tu pasión Pasito o pasito, eso Pasito o pasito, eso Yo quiero verte, por no recordar, esa fue traición que me hace sufrir Yo le di cariño, yo le di mi vida, yo ya me pago con su buen traición Oye cantinero, traiga más cerveza, yo quiero tomar, traiga más trinco, yo quiero invitar Traiga más cerveza, yo quiero tomar, traiga más trinco, yo quiero invitar ¡Arriba! 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 Señor cantinero, dígale, dígale, sirven una copa de cerveza por favor ¡Ey! 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 ¡Qué rimo! Buenas familias, ¿dónde está la familia Bonifacio? Allá en el traspicio, mi cariño ¡Muévanse! 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 Dígalo, buena familia Chayapa, vamos a bailar, síganos ¡Vacino, vacino! ¡Besos! ¡Vacino, vacino! ¡Besos! ¡Vacino, vacino! ¡Besos! ¡Y donde estamos fuertes! Yo quiero pepe, por no recordar, esa fe traición que me hace sufrir Yo le di cariño, yo le di mi mujer Yo ya me pago, y con su piel, así de juro Traiga más cerveza, que quiero tomar Traiga más rito, yo quiero invitar Más fuerte, más fuerte. Traiga más cerveza, que quiero tomar. Traiga más rico, yo quiero olvidar. ¡Oyelo, oyelo! ¡Oiga, señor! ¡Señor pentinero! ¡Tráigame una cerveza, por favor! ¡No toma buena! ¡Oye! ¡Aquí es un bonito de presión! ¡Vamos a rechaz, vamos a cantar! ¡Y lo cantamos, güey! Traiga más cerveza, que quiero tomar. Traiga más rico, yo quiero olvidar. Traiga más cerveza, que quiero tomar. Traiga más rico, yo quiero olvidar. ¡Y todo el mundo! ¡Y vamos bailando, vamos gozando! ¡Y vamos gozando, vamos gozando! A los amigos de Yica, donde está la familia Huayla, Mauricio Huayla, la señora Olga Lucas. ¡Sí, señor! ¡Vamos gozando! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos gozando! Y los cerveceros, sirve, etcétera. Sígueme, sirve, etcétera. ¡Hay que tomar! ¡Suscríbete al canal!